Muy buenas tardes amigos, que tal, como estáis, espero que estéis todos muy bien Estéis aquí en el canal de Rosa de Jico Vamos a hacer una predicción para vosotros los amigos de Aries Vamos a ver que cartas dicen, o que quieren decir el tarot para vosotros en este día Bueno, este fin de semana mejor dicho Gracias por estar ahí como siempre, os mando un besito muy grande Y vamos a ver que quieren decir estas cartas para vosotros los amigos de Aries Aries, amigos de Aries, vamos a ver que anuncias tienen las cartas del tarot para vosotros en este fin de semana Que nos quieran decir Gracias por estar ahí, como no, deciros siempre que estáis más que invitados a suscribiros al canal de Rosa de Jico Vamos a ver La primera carta que nos sale es la carta del 7 de oros Y tenemos el 2 de espadas Y también tenemos aquí el 3 de oros Bueno, nos habla, viene buena época Vienen buenas épocas en general Tanto de trabajo como de dinero también nos diría Tú vas a, bueno, a intentar como conciliar lo que es la vida laboral con tu vida personal también nos dicen El 7 de oros nos está hablando de trabajo, nos está hablando de frutos Quizás has puesto muchas expectativas en algo, ¿vale? Que a lo mejor creías, creías que te iba a dar mucho fruto, que incluso un trabajo que te iba a dar bastante dinero Y con el 2 de espadas nos habla de que como que te quedas igual Es una sensación como de vacío, ¿no? Yo pensaba, yo había puesto muchas expectativas Pero veo que ha pasado el tiempo y no es así También lo diría Vamos a ver La carta de los enamorados nos habla Y con la carta de la emperatriz Nos habla de un amor fugaz Pero al mismo tiempo un amor bastante serio Quizás a lo mejor estás conociendo a una persona Y llevas poco tiempo conociendo a esa persona Pero nos habla de que, bueno, de que La carta de la papisa, perdón que ha dicho la emperatriz La carta de la papisa, con los enamorados, nos está hablando de que Es un amor del futuro Es un amor que va a durar bastante Porque como que sois dos personas que parece que os conocéis de toda la vida Es una cosa así, ¿no? También nos habla de eso, que al principio pues la pasión nos va a poder Que en principio va a ser como un gusto Pero luego esta relación va a ir dando sus pasos también Vamos a ver ¿Qué más me dicen? Vamos a ver ¿Qué más me quieren decir estas cartas para vosotros? Bueno, tenemos el 3 de... El 4 de... Perdón, el 4 de... De bastos Nos está hablando de celebración Nos está hablando de juntarse la familia De algo que invita a la celebración Con el 3 de copa nos habla incluso de... Hay que celebrar cosas Pueden ser bodas, cumpleaños Algo que da alegría Algo que la familia se reúne para celebrar Y se ve un ambiente pues coloquial Sobre todo con la familia ¿Vale? O algo que tiene que ver con el nacimiento de un niño También puede ser ¿Vale? La sota de espadas Nos habla de noticias imprevistas Hay algo imprevisto que viene Que no te va a hacer mucha gracia Porque es una noticia Como que tú la habías olvidado Algo que no lo tenías en tu cabeza Y como que te mandan una carta O una resolución de algo Y no te va a parecer bien ¿Vale? Vamos a ver de qué se trata Esta noticia Bueno La brinda de oro Nos trata Tiene que ver con algo Que tiene que ver con la casa Puede ser un préstamo Un pago Algo que tiene que ver Que pagas tú O paga alguien Pero que implica Como que tú eres Hacedor o hacedora De este pago O de este disfrute También De este pago Nos habla de una energía De casa De familia De cuidar unos a otros Sobre todo tú La mujer de Aries Como que cuidas mucho tu casa O las personas que viven allí El as de oros Nos está hablando De que no te tienes que preocupar El dinero va a seguir fluyendo Vienen riquezas Vienen momentos fáciles Con el dinero Si pides un préstamo También te lo van a conceder O sea No hay ningún problema Con el dinero Aunque te pienses Que tienes algún problema Con esta noticia La carta del loco Nos habla un poco De empezar de cero En una serie de cosas Pero también nos habla De traslados Nos habla de moverse Quizás a lo mejor Estabas pensando En moverte de vivienda O cambiarte de ciudad Podría ser Si lo has pensado Podría ser Por tu cambio Para mejor Es como si Estuvieras viviendo En un sitio Que pagas mucho de renta Y vas a otro sitio Que pagas menos En fin O por la distancia Que tienes con la familia También puede ser El 10 de espadas Nos habla de que Hay situaciones Que te van a poner Al límite Como una discusión Con algún hijo Algo que tiene que Trasciende ya A lo que es el día a día Y eso sí que te va a poner Bastante mal Sentimentalmente Eso es lo que nos diría También El rey de copas Nos habla de una persona Que puede ayudarnos Puede ser un abogado Puede ser un asesor Alguien Que tú necesitas Ahora mismo Llevar un tema Y no tienes control De él Porque quizás Por no saber Estás haciendo las cosas Un poco A la ligera Por decirlo así Por eso el rey De copas Es una persona Un mentor Un sabio Alguien que te puede llevar Por un camino Que es lo que realmente Te hace falta Quizás estás viendo Con unas informaciones Pero no son realmente Las que tienen que ser Eso podría ser también El rey de copas En este caso También es una persona Puede ser tu padre Un suegro Una persona que te quiere O una persona que Conoce Te conoce bien Y tiene que mirar O quiere ayudarte Para mirar Por tus intereses Sobre todo Vamos a ver ¿Qué más nos dicen? Estas cartas Amigos de Aries Vamos a ver La carta del 5 de oros A la vuelta Nos habla de tu salud Tienes que cuidarte La salud Aries Tienes que cuidarte Un poquito de la salud Porque nos habla También O de O la salud física O también la mental Pero también nos habla De que quizás A lo mejor Ahora no es momento Porque estás Con exámenes O con cosas así De medicamentos Y todo esto Pues está haciendo Que tu salud O tu belleza O tu belleza Tu belleza física Se estén Desmejorando Quizás por un sobrepeso Quizás por un dolor Muy fuerte de huesos Y eso te invita A no salir A no Querer Hacer mucho deporte También puede ser La carta del 9 de copas Nos habla de estar bien De intentar estar bien Por todas Todas Habrá momentos De que te vengas abajo O que estén más triste O más pensativo Pero el 9 de copas Sí que te está hablando De salir De interactuar De hablarte más De pensar más en ti ¿Vale? Por muchos problemas Que puedas tener físicos Mira, te sale el sol Aries El sol quiere decir Que todo va a estar bien Que todo va a ser positivo Que no te preocupes Lo que pasa Es que sí que te preocupas Porque la salud y eso Pues ves que un día Estás mejor Otro día estás peor Pero te sigue preocupando Pero el sol te está diciendo Que sale positivo para ti Que todo va a ir A forma como tú lo quieres ¿Vale? Y el caballero de copas Nos habla de una persona Que llega a tu vida O es una persona Que ya está en tu vida ¿Vale? Es una persona amorosa Que quiere estar contigo Quiere estar Con una relación contigo amorosa Con el emperador Quizás es una persona muy bella Una persona muy bonita de cara O un hombre o una mujer Que llama mucho la atención Pero también es una persona Que tiende a controlarlo todo A situaciones O tener un carácter Bastante no domable ¿Vale? Y eso puede ser Que te choque a ti Porque tú ya de por sí Tienes carácter fuerte Aries Y una persona con el emperador Que podrías ser tú O puedes ser una persona Igual que tú De tu mismo signo Y puede ser que en ese momento Pues puedes Podéis chocar En la manera de De hacer las cosas O de Agilizar los tiempos Pues podría ser que chocades Pero sí que os veo Un amor bonito también aquí El tres de espadas Y la muerte nos habla De que tú dejas atrás Una relación Una relación que ya había Muchos altos y bajos Y entonces Hay una transformación Con la muerte Como que dejas atrás Esa relación O pones fin a una relación Para hacer ese cambio radical Que tanta falta te hace O sea Tú necesitas dejar algo atrás Para que empieces a funcionar Con otras energías Más amorosas Más tranquilas Aguas más calmadas Nunca mejor dicho Porque llevas mucho tiempo Con el Con el Con el nueve de espadas El nueve de espadas Nos habla de no poder dormir De pensar mucho las cosas De estar en altos y bajos Sentimentalmente Y lo que necesitas Es el rey de oros En este caso Que te sale Para que sobre todo Te dé protección Para que te dé seguridad Tú necesitas alguien Que te dé seguridad Porque tú todo No lo puedes llevar ¿Vale? Y tú tienes también Tu manera de ser Y a veces te es controlada Porque quizás A lo mejor A veces te ponen Al borde O te ponen En situaciones Para que tú estalles También lo que diga Son unas energías Que me hablan también así Vamos a ver Voy a sacar Dos cartitas más Para ti Amigos de Aries Vamos a ver El 8 de copas Y la luna Nos está hablando De eso De que tienes muchas dudas Referente a una relación Hay dudas Con una relación Quieres dejar atrás A la persona No lo consigues Hay muchas idas y vueltas En esta relación Y no tomas todavía O no te ves fuerte Para tomar una decisión A mí me dice Que tú No estás bien En esta relación Que ya reconoces Que hay cosas Que con esta persona No van bien Pero aún así Te falta fuerza O sea Sabes que lo tienes que hacer Porque no va bien En la relación Pero te falta fuerza Y por eso Estás dudando con la luna La carta del mundo Te está diciendo Tendrás y tienes Tendrás y tienes Todas las puertas abiertas Para hacer lo que tú Realmente te dé la gana La carta del mundo Te está hablando De que vienen Buenas oportunidades Que vienen buenos caminos Buenas situaciones Para que todo funcione bien Sobre todo Con el colgado ¿Vale? Porque el colgado Te va a dar Como cabezonería En el sentido de decir Por aquí Voy a ir Y esto no lo voy a dejar Voy a seguir adelante Voy a seguir mis metas Está muy bien Aunque también te dice el colgado Que para que llegues al mundo Con esas energías Tiene que pasar un tiempo todavía O sea No va a ser inmediato Me quiero referir También el caballero de espadas También el caballero de espadas Con el carro Te está hablando De que viene Una situación muy deprisa Muy deprisa Quizás es un cambio de algo La salida de alguien en tu vida Pero todo va a ir muy deprisa Porque va a ir una discusión O unas palabras Que te van a dar Referencia A que esto no puede seguir más así O esto debe cortarse ya También lo tenía Amigos de Aries Y gracias por estar ahí Un mando un besito bien grande Y nos vemos en próximos vídeos Gracias